Ahora, bueno, entonces hoy viene una muchacha que se llama Adrianita, está preciosa y se va a quitar su... una chaquetita, se la quita para quedarse en top y si brinca algo, ya no es bronca de nosotros, ¿está bien? Perfecto, y tú te aguantas. Aquí las que van a brincar somos nosotras. ¿Por qué? Pues porque no se vale, últimamente han estado viniendo hombres muy, muy, muy guapos, ¿verdad? Nosotros les damos un lugar. Pues Adrianita está hermosa y trae un chorcitititito y vamos a ver todo lo que está ahí. Nomás que toque el timbre. ¡Ay, cachetona! No tarda en llegar, yo le dije que más o menos como esto. Ya llegó, señor. Ya está, ahí está. Pues André, órale, 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 órale. No, 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 no. ¡Ah, no, ábrale! ¡No! Que vaya a Eros, a ver, si bien. Que vaya a Eros, a abrirle a Eros. Voy a irle a abrir yo. Ándale, señor. Me va la chilepeorca. Ni a nosotros nos abro la puerta. Ay, no. Nomás le digo, si la muchacha está muy, muy hermosa, va a ser la que va a venir ya todas las veces que venga el maestro Bracomonte. No queremos pelados encuerados aquí, ¿me oyeron? Eso, señor. Bien, arriba los hombres. Como debe de ser, hombre. Como debe de ser. Hierro está sufriendo por dentro. Importante que se den cuenta que los hombres mandamos en este programa. ¡Sí, señor! Y como parte direita de lo que viene siendo la producción, como digamos, la dirección del programa. Además, he sugerido que el maestro Bracomonte no traiga pelados encuerados. Sí. Permítame, diputado. Permítame, diputado. Cada quien va a tener su curul. ¿Qué? ¿Qué? O sea, no, 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 no. No, yo sí. No, 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 no. ¿Qué? Su espacio para hablar, hombre. Ah. Continuamos. Entonces, quiero que sepan las damas que están aquí Que la chamaquita que viene a continuación se le va a respetar Porque es una dama respetable Aunque venga casi desnuda Porque es su trabajo Y como tal se le va a respetar Voy a abrir Adelante, señor Se le mojaron los zapatos Un escalón, un escalón A lo mejor les cayó tinte Arriba, arriba, arriba Yo soy su payaso Porque rechina como tortillería Se parece a Furcio, la muchacha David, 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 David ¿Cuál fue el acuerdo, maestro? Fuera, Furcio No que iba a venir este... Dijo que Adrianita no, Furcio No, Adrianita no va a venir hasta la próxima semana Hoy va a venir el muchacho David, va a pasar a entrenar No, necesito que vean cómo va a ser abdominales Cómo va la calidad muscular de su cuerpo Y si les tengo otra sorpresa Y si les tengo otra sorpresa No nos importa eso No, señor No nos importa, no nos importa No nos importa eso Digo, buena onda, David Me caes bien Yo digo, soy... En el gimnasio he sido acompañado de tu mamá Olguita, muy linda Yo estaba en el gimnasio Y cuando estamos en el gimnasio, claro Y la verdad, digo Lo aprecio al muchacho Es agradable Pero habíamos dicho que ibas a traer una chamaca ¿Por qué traes a este cuate? O sea, pues no sé Tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? ¡Trayo una sorpresa! Ok Ah, bueno, ok Bueno, menos mal Viene él y viene Adrianita también Bueno, empiece con él primero si quiere Hasta vamos a dar chance de que se quite la camisa, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale Para que Adrianita haga lo mismo Que se la quite de una vez ¿Adriana se va a quitar la camisa también, va? No, es una sorpresa Órale, va, 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 va Que se quite o le van a ayudar Quieren que se quite la camisa Que se quite la camisa, vale Órale, órale Ahorita le decimos a Adriana que también se la quite Que se la quite, señor Ya está, órale, ahora Órale, ya está Órale, ahí está No estén con sus cosas Ustedes no estén gritando ¡David! ¡David! ¡Está asustioso! ¡Eh! ¡David! ¡Eh! ¡Psss! ¿Ostedes de pompa pompa? ¡No! Hazme unido No, no, no Hazme unido ¡Eh! 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 ¿Qué onda con Jerry? ¡La hoja! ¿Qué pusiste tú? ¡Ese es el mío! ¿Qué? ¡Ese es el mío! ¿Te amo, David? ¡No, no! ¿Pusiste eso? ¿Qué fue, Jerry? ¿Pusiste eso? El mío decía Que no entre David ¡Ah! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿No está? ¡Que entre David! Todo David adentro Por donde quiera El hinchito Que no entre David ¡Huele bien rico David! ¡Huele bien rico David! Bueno, ¿no se dan cuenta El ridículo que están haciendo? ¿No se dan cuenta? Están haciendo un ridículo terrible La gente la está viendo como unas viejas jariosas Y tú pusiste Huele bien rico Me ha dicho que no lo andaba saliendo Yo no lo huelo Desde aquí huele Ah, que va a ser Bueno Bueno, queremos que ya entre Adriana Ya, shh, quente Adriana Quente Adriana Sí, Adriana ¿Saben qué? Póngale los papelitos ustedes también cosas para Adriana A ver, ponle ahí A ver No, Adriana no Encuélate o algo Ahí viene Adriana Me equivoqué era con Z, pero Demasiado tarde Pero ya traes uno ahí Pongan cosas para Adriana Encuélate Quiere un hijo o algo así Pone Ándale 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 ¿Qué copiones? ¿Qué? No, todos culos, todos rabones A ver ¿Qué pusiste? ¿Ya? ¿Qué fea letra tienen? Déjale paso a Jerry Encuélate mami Ok ¿Tú qué pusiste? Yo le puse Móchate Ándale Muy bien Muy bien A ver A ver Ahí va Jerry Eros ¿Qué vas a poner? Eros Haz uno tú, un sabalito No, hombre Está muy largo A ver, dale al sabalito ¿Dónde es Jerry? ¿Dónde es Jerry? A ver ¿Ya? Vamos a ver Listo Ese día que Eddie puso Quiero olerte con mi nariz Órale Con mi modo que con la... A ver el de Jerry No, hombre señor Miren lo que puso Jerry ¿Qué puso? La verdad estoy seguro ¿Qué? Y conozco los gustos del maestro Bracamontes Y sé que va a estar muy linda ¡Aaah! Oye, está un buen amigo Encuélate, móchate, mamita Quiero leerte Y tú estás muy linda Te toco las teclas Ándale Está padre Ok Muy bien Es que él es DJ Él es DJ Él es DJ Por eso dijo eso Bueno En ese momento Ve para que ponga la música Para recibir a Adriana Nada más si caballeros Es una sorpresa dijo Es una sorpresa Nada más si caballeros La sorpresa del maestro Bracamonte El empate Vamos a ganar Está mejor esta que este Con todo respeto que te merece amigo Está más buena Adriana que tú Adrianita Ña áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá A ver, déjame abrir el elevador. Es el guardaespaldas de ella. ¡Uno quiere que te moches con él! A lo mejor Adriana viene ahí atrás. ¿Dónde? ¡Adriana! ¿Dónde está? ¡Adriana! ¡Adriana no está! ¡Adriana se fue! ¡No vino! ¡No vino! ¡Sígueme! Señor, todos quitamos el papel, nomás Jerry lo dejó. ¡Es muy linda! ¡Ya quita eso! ¡Eso por la morra! Gracias por estar aquí, amigo. Pásale, pásale. Pásale, mi amor. ¡Ay, mi amor! ¡Sin camisa! Esa era la sorpresa. ¿Qué cosa? Sin camisa. ¿Y empezamos? ¿Cómo nos gusta? ¿Pero por qué va a estar sin camisa? ¿Se ve más bueno? ¡Ve nuestras caras! ¡Ay, ay! ¿Por qué vas a poner esa cara ya? ¿A la casa, la vara ya? No, 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 no. La cara de Betty como si la hubieran pateado. Señor, un taquito de ojos, señor. Señor, esa es la méndiga sorpresa que trajo el maestro Bracamonte. Reclámele o algo. Nos hace falta ver. Sí, señor. Taquito de ojos. No estás viendo, ya estás bien vista tú. No, yo quiero ver más. ¡Ay, le levantaste! Recláme la garantía, señor, ahí. Si hay algo que no puedo es ver a una mujer con lágrimas en los ojos. ¡Ay, ay! Chiquito. Ahí va. ¡Ah! 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 ¡Ahora, Jerry! ¡Ay, Dios! No estás oliendo la camisa del muchacho. Me la aventó el maestro Bracamonte, Oscar. La estás oliendo, te vi. Me la aventó en las narices. Si yo recibo una camisa... A ver, a ver, avíntame la camisa. Sí, señor. A ver si es normal. Órale. No, pues no. Los hombres... Para chicas, para chicas. ¡Juájense! ¡Ya! Se la van a hacer grandota. Bueno. La van a llenar de labial y le va a regañar su abuelita. Bueno, va a poder trabajar el maestro Bracamonte o no. Ya ve, ¿por qué no quiero que traigan los chamacos? Huele, señor. Ya, dejen de estar oliendo esa ropa ya. Y huele, igual a ya. ¡Oh! Que el comentario... Ya. Va a empezar la sección. Es que a lo mejor huele diferente así. Hacienda va preguntando por olidas, por eso es que yo estaba al asado. ¡Por olidas! Cerquita a lo mejor huele diferente. O sea, lo quieren oler. Sí. Sí. No vaya a ser que es fraude eso. Que la pura playera. Pero qué mal, qué mal se ven haciendo eso. Tú hueles desde allá. Qué mal se ven haciendo eso. ¿Sabes qué? Ya. Ahora sí ya. Esto no es libertad, es libertinaje. Señor. Siéntense ya. Órale, ya. Ya, ya. 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 Ya estuvo ya. ¿Qué van a hacer maestro Bracamonte? Ya está. ¿Qué te? Beatriz. Beatriz. Betty. Betty. ¿Va a tu lugar? Sí, Betty. ¿Oí? Maestro Bracamonte, regresando del corte, le vamos a ver a los muchachos a hacer ejercicio. ¿Le parece? Vamos a hacer un ejercicio de abdominales para que no se vayan en casa y tengan las abdominales como estos dos muchachos que están aquí presentes. Vamos a ir a corte entonces. Vamos a corte, regresamos y lo vemos. Bien. ¿A dónde van? 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 ¡Oh, qué lata! Vamos a una pausa y regresamos con el maestro Bracamonte. Aquí en Queremos Más. No se muevan. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. Vamos a ir a corte, regresamos con el maestro Bracamonte. El suelo, mueve la cadera dale rompe el suelo, mueve la cadera dale rompe